Hola, buenas noches, así es. Hoy es el segundo día de operativos que realiza la Secretaría de Seguridad y Justicia de Santiago de Cali en compañía de la Secretaría de Movilidad, quien desarrolla estrategias del sello calidoso que busca ampliar el horario de establecimientos comercial hasta las 5 de la mañana. Para hablarnos de ese tema tenemos al subsecretario de Seguridad de Cali, Guillermo Londoño. Subsecretario, buenas noches, bienvenido a Telepacífico Noticias. ¿Y cuáles son los operativos que se están realizando en los establecimientos comerciales? ¿Y cuáles son los requisitos que deben tener estos establecimientos para acceder al sello calidoso? Bueno, buenas noches, se han estado realizando operativos desde el día de ayer. Estamos haciendo presencia en los principales corredores viales de la ciudad, pero también estamos llegando a las principales zonas comerciales, a las zonas gourmet. Estamos socializando la estrategia de sello calidoso y también contándole un poco a los comerciantes de qué se trata y a los establecimientos para que ellos puedan acceder a esta importante oferta. ¿Qué queremos promover? Que el establecimiento de comercio tenga los más altos estándares de calidad, cumpliendo no solamente con los requisitos de ley, sino también reactivando la economía como lo es contratando un artista musical o un actor cultural durante la semana de su actividad comercial. Al mismo tiempo lo que queremos es mejorar ese espacio público y el entorno del mismo para que el ciudadano pueda ir con muchas mejores garantías a disfrutar de él. ¿Esos son los requisitos más importantes? ¿También deben de tener algún otro requisito en especial? Los principales requisitos son los que establece la ley. Deben tener uso del suelo, cámara de comercio, bomberos, deben por ejemplo tener el registro nacional de turismo, deben por ejemplo también vincularse a un frente de seguridad de la zona, deben estar articulados con la institucionalidad y con las actividades que en ese espacio público se desarrollan toda vez que hay establecimientos de comercio que están o al frente de un parque o en un corredor o en una zona que comparte con muchos más actores el espacio. La invitación es a que los establecimientos comerciales ingresen a la página web de la Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali y se inscriban para acceder a sello calidoso y extender su horario hasta las 5 de la mañana. La invitación también es para que los motociclistas estén pendientes de los controles de Parrillero Hombre para que eviten sanciones. Informó desde la plazoleta Jairo Varela, Geneslar Riescobar para Telepacífico Noticias. ¡Gracias!